Las ruinas antiguas suelen estar llenas de misterios e historias, a veces reclamadas por la naturaleza o rodeadas por un aura de maldad. Estos restos de edificios esconden peligros sumamente oscuros y tenebrosos que hoy vamos a recorrer a ver qué tan malos son. Como siempre, antes de empezar, suscríbete al canal, nos ayuda muchísimo. Cuando tus jugadores viajen por el bosque y vean muros de lianas o enredaderas, o cuando lleguen a un pueblito con una colina donde alguna vez hubo un castillo, o cuando después de una noche de fieber y delirio se despierten ante las erosionadas paredes de una ciudad olvidada en el desierto, vas a tener que estar preparado. La descripción inicial de las ruinas va a establecer el tono del lugar. Escríbete uno o dos párrafos de lo que se ve, se escucha o se siente cuando los jugadores se encuentren por primera vez frente a ellas. Tené en cuenta qué era el edificio antes de ser una ruinas y cómo el tiempo lo fue afectando. Y cuando tengas todo esto, lééselo a los jugadores como si fuera una cinemática. En cuanto al clima del lugar, eso va a depender del lugar en el que esté y de otros factores. Pero lo importante es la atmósfera que hay. Si es algo malo y está en un pantano, podés decir cómo hay una neblina sobre el suelo y cómo el agua estancada se acumula en las rendijas. Por otro lado, si es un lugar lindo en un bosque, podés narrar cómo la luz lunar ilumina los blancos ladrillos de la arquitectura élfica del salón que alguna vez fue de un rey. Lo primero que sabemos de las ruinas es que en algún momento fue un edificio completo y funcional, pero algo lo destruyó. Así que estate listo para las tiradas de historia. Aprovechá a contar un poco del lugar, qué fue lo que pasó y cómo. Si pasaron por un pueblo cerca, que los lugareños les cuenten cosas o reaccionen a la noticia de que ellos quieren ir ahí. Tal vez consideran que los escombros son un lugar maldito. Entonces, que se asusten y le recen a algún dios. O incluso que se vayan y no les cuenten nada y se nieguen a hablar con ellos. Por otro lado, si es un lugar lindo, que les cuenten lo bueno que es estar ahí y las cosas buenas que pasan. Si el edificio destruyera un castillo o un templo grande, posiblemente todavía tenga riquezas o cosas de valor ahí adentro. Y esto atrae a una linda variedad de cazadores de tesoros. Y no solo me refiero al oro y a las joyas. Si el lugar tenía algún tipo de importancia mágica, tal vez todavía la tenga. Y esto atrae a alguna criatura mística que proteja o se alimente del lugar. Considera tiradas de arcana o de percepción para evitar problemas. Hay otro tipo de criaturas que aprovechan estos lugares para hacer su guarida. Y si este es el caso, los jugadores van a estar caminando a un lugar muy muy peligroso y va a ser una sesión memorable. Normalmente las cosas malignas que están viviendo acá van a tratar de protegerlo con trampas o alarmas. Para estos casos, pensá las posibilidades que tienen para hacerlo. Si son un grupo de bandidos, tal vez hagan unas fosas con pinches o alguna red colgada del techo. Pero si es un liche, seguramente las trampas van a tener efectos mágicos geniales. Para estos casos, te recomiendo tiras de arcana o de percepción para evitar problemas. Debido a que está todo roto, moverse por el lugar va a ser complicado. Tal vez falta un pedazo de escalera o el piso está roto. Así que los jugadores van a tener que ir tirando acrobacias o atletismo para sortear el lugar. También es posible que el edificio se esté sosteniendo con menos de lo que necesita. Y hay chances de que se venga todo abajo. Para estos casos, aprovechá la tirada de salvación de destreza para esquivar o de fuerza para sostener alguna columna y que tengan un lugar para protegerse. Pueden tratar este lugar como una mazmorra desde que los jugadores entran. Pudiendo tener una buena combinación de combate y desarrollo de historia para ver qué hay acá o qué pasó. Una buena idea es crear una regla especial para estos lugares. Tal vez en el pasado acá se trataba a los enfermos o a los caídos en batalla. Y vino un liche y lo rompió todo. Así que ahora, cada 10 o 15 minutos de juego, tienen que hacer una tirada de salvación de constitución o enfermarse. Esto te va a dar la posibilidad de unir el lore con las mecánicas del juego. Hay muchos monstruos que buscan refugio entre las ruinas. Como sombras, minotauros, lamias o dragones dorados. Pero les voy a pasar una pequeña lista de los que me gustan a mí. Empecemos por uno bien divertido. El Nautic. Esta es una aberración humanoide con garras y pinches en la espalda. Pero su rasgo más importante es su único ojo verde grandote que además le da visión verdadera. Puede tagar con las garras y hacer un daño considerable. Pero además puede mirar cosas y pudrirlas con solo verlas. De todas maneras, el rasgo que más me gusta de estos es que cuando miran a alguien pueden aprender rasgos. Así que me lo imagino como los pías o minions de un monstruo más grande. Seguimos con los cráneos llamientes. Y este es otro caso de que el nombre dice exactamente lo que es. Son calaveras envueltas en fuego verde que además son muertos vivientes. Así que vienen con una buena cantidad de resistencias e inmunidades. Se reconstruyen cuando las destruyen y para atacar tiran rayos por los ojos. Además tienen hechizos de hasta nivel 3. Son buenísimos como secuaces de monstruos mucho más grandes. Y ahora vamos con los Achillite. Estos son uses demoníacos que representan la podredumbre y la putrefacción. Tienen ojos que se le mueven por el cuerpo. Y además un montón de resistencias mágicas e inmunidades. Si están quietos parecen una mancha de hongos o muslos. Para atacar usan tentáculos. Pero lo mejor de esto es fomentar locura. Si una criatura empieza su turno cerca de uno de estos. Va a tener que hacer una tirada de salvación exitosa de sabiduría. Para tener desventaja en su próximo ataque. Y si la falla va a estar bajo el hechizo de confusión. Si ustedes pueden en algún momento incluir algo locrastiano en su aventura. Háganlo. Y por último un viejo conocido de Deide. El Liche. Para este terreno me encantan los liches. Es el lugar perfecto para que escondan su filactería. Y un montón de podres desgraciados quieren destruirla o robarle su tesoro. Y que caigan bajo su magia o trampas. Solo para robarle el alma. De más a este decir que son extremadamente poderosos. Su hoja de personaje es muy extensa. Tienen mucha vida. Mucha armadura. Un montón de resistencias e inmunidades. Visión verdadera. Resistencias y acciones legendarias. Tienen hechizos de hasta nivel 9. Y pueden paralizar con su toque. Y si esto no fuera poco. Además tienen acciones de guarida. Pero no te olvides que también van a estar rodeados de un montón de muertos vivientes poderosos para protegerlo. Así que tengan cuidado o salgan corriendo. Si les gustó el video déjenle un like. El próximo video también va a ser sobre terrenos y lo van a decidir nuestros Patreons. Si nos quieren ver jugar lo pueden hacer todos los martes a las 7 y media de la tarde argentina por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es. ¿Qué otro peligro puede haber en una ruina? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers quería contarte que si querés ayudar a la taberna abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también compartido nuestros videos nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Sí, creo que estamos explicando en el antereotismo. Poco. 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 Puede ser. Poco. 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 Quería usar algún Undead. No, Undead. Pero bueno, al final de todo está el Liche. Así que... Sí. ¿El Liche? No sé. No sé. No sé. No muerto por matura ni por el exilio. No sé. De más está decir que son extremadamente poderosos. ¿Poderosos? Poderosos. Bueno. ¿Para acá? Sí. Ahí está. Voy. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.